Hola, estoy muy emocionada de hoy estar aquí. Hace un año participé como participante y es un logro estar acá al frente hoy para platicarles cómo sin tener un background técnico ahorita estoy en el mundo de la tecnología. Bueno, yo inicié en un concurso organizado por Microsoft y Minecraft. El reto era crear un videojuego y yo no tenía las capacidades porque no era ingeniera. Entonces, aún así decidí participar y estaba también emocionada porque era la primera vez que me iba a subir un avión. Y bueno, de ahí siempre participaba en eventos de tecnología, iba a jacatones, pero siempre estaba en equipos de ingenieros. Y bueno, era difícil porque siempre tenía como la etiqueta o el prejuicio de no soy ingeniera, ¿qué hago? Entonces, aún así seguí asistiendo y aprendiendo y entendiendo un poco los conceptos de programación. Y bueno, dije, ¿qué hago o cómo puedo solucionar el ya no tener en la mente el no soy ingeniera? Entonces, me metí a un curso de programación web. Y pues me gustó mucho porque ya lo había aprendido en la universidad, pero en el transcurso me di cuenta que no era lo que yo quería para mí para siempre. Y a la par, pues yo seguí estudiando diseño gráfico, donde también tenía limitaciones porque todos me decían, ¿por qué no sabes dibujar? Porque realmente no sé dibujar aunque soy diseñadora. Entonces, llegué el momento de mi vida como un conflicto, ¿no? Estaba trabajando con personas de ingeniería, pero estaba en mi carrera de diseño, ¿no? Y en ninguna de las dos me sentía completa. Y pues, ¿qué voy a hacer? Aún así, logré graduarme de la licenciatura y comencé a trabajar para una universidad donde mi rol también me frustré porque no hacía nada de diseño ni de programación. Igual estaba con testers y pues era muy difícil. Pero pues de ahí, hace como un mes, entré así como en una crisis existencial porque dije, bueno, pues siento que no soy ni diseñadora ni le estoy metiendo a programación. ¿Qué hago, no? Entonces, pues hice un sprint de mí. Me identifiqué, identifiqué mis habilidades y lo que yo quiero. Y pues soy Gabriela, soy UI designer. A mí lo que me gusta es hacer interfaces para aplicaciones y web. Y soy parte importante de un equipo de desarrollo cuando vamos a hacer alguna interfaz, como ahorita con Therapify. Estamos resolviendo los flujos y realmente si el usuario lo está entendiendo. Y bueno, si ustedes en este momento están en ese punto de la carrera que no saben qué quieren, si programación, diseño, mercadotecnia o en el área que estén, les voy a compartir un poco de lo que yo hice y espero que les pueda servir. Bueno, primero tienes que anotar todas las cosas que hagas hasta el día de hoy, absolutamente todas. Y las divides por roles o por áreas. Yo en mi caso lo dividí por trabajo, voluntariado y mi vida personal. Una vez que tengas todas esas, lo puedas previsualizar, seleccionas tu objetivo o la meta que quieres o lo que a ti más te gusta. En mi caso, identifiqué que lo que más me gusta es el diseño de interfaz y lo que me apasiona. Ahorita ya no me gusta nada de diseño gráfico y programación. Entiendo cómo funciona, pero no me siento a ser código. Entonces, una vez que tienen esa meta, comienza el trabajo duro y te tienes que enfocar en lo que realmente quieres. Ahorita yo estoy en ese proceso donde estoy aprendiendo bien a hacer UI para Android, entender más iOS. Y no ha sido fácil porque siempre voy a ver igual eventos y pues hay chicas expertas en UI. Pero me he quitado ese complejo y he entendido que pues si queremos lograr esa meta, tenemos que trabajar y ser pacientes. Creo que es el punto más importante cuando ustedes inician ese proceso, tener paciencia. Es algo que me dice un amigo y es muy difícil. Lo queremos todo como en automático, ¿no? Pero deben tener paciencia y confiar que la decisión que elijan también consideren que necesitan para lograrla. Y por último, les quiero compartir que no importa en el área que estén, si es programación, si es diseño, mercadotecnia, negocios, filosofía. Siéntanse orgullosas de lo que hacen e identifiquen sus habilidades. Y si en este momento no saben qué quieren o cómo lo van a lograr, pueden hacer un sprint. Creo que todas conocemos las metodologías ágiles. También las podemos aplicar en nuestra vida. Y pues siéntanse orgullosas de todo lo que hacen hoy. Y gracias. Aplausos.